¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿O nada? Gari, gari, gari. ¿Nada? Gari, 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 gari. 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 Hola. ¿Estamos listos para transmisión? ¿Sí? ¿Me dan el like, por favor? ¿Me dan el ok? ¿Aquí hay que llamarlo? ¿No hay que llamarlo? Gracias. 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 Saludos. Terrícolas. ¿Tiene su controlcito? Gracias. 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 Prueba de sonido 1. Sí. 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 escritorio en PNG, hay otro más, puedes descargarla, nos ha mandado el Andresito en un nuevo logo de CEPIS. Sí, entonces ese está mejor. Está en el escritorio. Sí, 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 dos, dos. Marcelo, ¿escuchas? Dos, dos, dos. ¿Se escuchan en los dos canales? Dos, dos. ¿Se escuchan en los dos canales? ¿Se escuchan en los dos? 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 ¿Están usando el conversor? No. No, no. Es que quiero hacer la prueba, porque nos conviene mandar esto. Y, digamos, la presentación que ellos tengan, la toca a garantir. Entonces, cuando subamos, esto va a ser un cuadrito. ¿No? Y la presentación de ellos, o sea, la presentación podría ser ya la marca en el partido. No, no. 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 Ah, sí, empezamos un tiempito, recién vamos a conectar este nuevo data al equipo para ver si podemos hacer eso. Entonces, recién también vamos a... Se va a cubrir la visión a los espectadores. Esto vamos a hacer la vista. Es que no tenemos cable, no hemos tenido tiempo para ir a comprar. O sea, no tenemos el extensor, estamos ahorita aquí con el caminito poquito de la cámara web. Ya, no, el ojo ahorita vamos a poner, no sé decir cómo se ve. Ya, no, ya no, ya no se ve. Bueno. Gracias. 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 Gracias.